Hoy me encuentro aquí en la ciudad de Sucre, 2 de abril del 2020, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, magistrado del Tribunal Constitucional. Ante versiones que circularon en redes sociales y medios de comunicación, de que autoridades judiciales rompiendo la cuarentena y a bordo de una avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana volaron de Sucre a Trinidad, el magistrado del Tribunal Constitucional, Gonzalo Hurtado, salió al frente para desmentir estas versiones y asegura que está en la capital del país, cumpliendo de manera estricta la cuarentena dispuesta por el gobierno central para combatir el coronavirus. Que se han vertido opiniones falsas en las que mi persona el día de ayer hubiera viajado de Sucre a la capital del departamento del Beni, a la Santísima Trinidad. Completamente falso. Me encuentro aquí en Sucre, cumpliendo la cuarentena en mi hogar.